Aquí estamos de nuevo y sobre todo gracias a vosotros, siempre a vosotros. Bueno, en este caso tenemos un mini Countryman del 2017-2018 en adelante, en el cual vamos a hacer un nuevo proyecto con una marca que ya hemos testado y que estamos 100% seguros de que va a ser el referente a futuro de todos los interfaces de CarPlay y Android Auto para vehículos OEM. En este caso estamos hablando de una marca, como veis, se llama AutoKit, este es el interface, a simple vista podéis ver que es un interface muy parecido a todos los interfaces que existen en el mercado que habilitan este tipo de conexiones en vehículos de última generación, minis, BMWs, etc. Son interfaces que lo que hacen es abrir una señal de vídeo junto con el CAN-BUS en el aparato de origen para que podamos tener táctilmente todas las funciones, como bien sabéis, del teléfono como CarPlay y Android Auto. Esto incluye el Google Map, el Waze, Spotify, etc. Y todo manejado desde nuestro vehículo como si fuese de origen. Con lo cual es una adaptación espectacular para estar a la última en entretenimiento y comunicación en nuestro vehículo. En este caso, como os he dicho, un mini Countryman. Muchos os preguntaréis que al final decís, bueno, pues un interface más. Estoy de acuerdo. Ciertamente, al final, las tripas es lo que varía un poco, la composición del interface, la cantidad de dispositivos que existan para un amplio grupo o un amplio campo de coches. No todos los interfaces y no todas las marcas tienen un campo tan amplio como AutoKit, que es prácticamente para el 90% de los vehículos, sino que además son los componentes internos. Y por último, y de verdad que esto es en lo que más hincapié hago, siempre una buena marca tiene que tener detrás un buen servicio postventa y un buen servicio técnico. Este es el caso de AutoKit. Hay gente muy cualificada detrás para solucionarte cualquier tipo de problema y sobre todo para darte un soporte. Si un interface tiene algún problema o falla o tal, ahí tiene su garantía, se contacta, se sustituye y a funcionar. Eso es lo que realmente da valor a una marca, como en el caso de AutoKit. O sea que, estaros muy atentos porque esta marca va a prometer bastante de aquí en adelante. La marca va a prometer el seguro de se adaptar a la marca. Así que, estará con esta marca, y te gusta. Y ya está listo de aquí, también, te gusta, en suerte con el futuro. ¡A no! Y ya está listo de aquí, además, y ya está listo. Y ya está listo de aquí, Y ya está listo. Adiós. ¡Bien! Y ya está listo. Alcumbre del mismo objetivo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí tenemos ya la instalación realizada, como veis, ahora mismo estoy en el Spotify de Madrid Audio, respetamos lo que es su pantalla y todo el equipo de origen, y con el joystick, como si fuese de origen, nos vamos moviendo sobre las canciones, el track y todo, fijar el software también, lo rápido que es, estamos hablando de que realmente este interface va muy bien, va muy 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 bien. En el caso de este Mini, el manejo es desde el joystick, como si fuese el de origen, pese a que tiene ciertos comandos en batalla táctil de origen, pero en este caso el CarPlay o el Android Auto, se maneja desde el joystick de origen, al igual que también es muy, es importante deciros que ya todas las conexiones de Apple CarPlay son inalámbricas, con lo cual llegamos con nuestro coche, lo dejamos tirado, y directamente aparece, en este caso nuestro Spotify, o bueno, pues el Google Map, Waze, etcétera, todo esto que nos va a dar una conectividad total en nuestro vehículo, en este caso insisto, un Mini Countryman, que muchos de vosotros sabéis que no dispone de esta tecnología, pues bueno, ya la tenéis a vuestro alcance, para con el navegador, o con el Waze, etcétera, pues llegar a vuestro destino, en la hora prevista. Oye Siri, llévame a Madrid Audio, en Las Rozas, y tachán, simplemente, con el control de voz del Siri, y no hace falta, ni que quitemos la vista de la carretera, en este caso, accedemos al menú de origen, y nos movemos, por todas las aplicaciones, desde nuestro joystick, música, hacia adelante, hacia atrás, si queremos salir, a nuestro coche de, de origen, pues pulsaríamos, la tecla BMW, tenemos Google Map, tenemos Waze, tenemos Spotify, ajustes, llamadas, WhatsApp, por supuesto, todos los comandos del coche funcionan, subir, bajar el volumen, y en el caso de que nos queramos ir, al menú del vehículo de origen, tan sencillo, como mantener la tecla Back pulsada, y así directamente, accedemos al menú de origen del propio vehículo, que queremos volver a entrar, en el menú de interface CarPlay Android Auto, pues igual, mantenemos pulsada la tecla Back, y directamente, se nos carga nuestro Spotify, o nuestro navegador. Chicos, chicas, señoritas, que deciros sobre la música, aparte de que es, bueno, el significado para mí, por ejemplo, para el equipo de nuestra vida, es una constante al final, que te alegra, te enfada, te disgusta, te hace explorar otros campos, te relaja, montaros un equipo de audio en vuestro vehículo, en este caso, un Mini Countryman, sabéis que también viene bastante pobre de sonido, inclusive, aún montando el Hartmann, ¿vale? Pues, como bien sabéis, tenemos un diseño, 100% específico para este coche, estamos hablando de un kit, Cook & Play, ¿vale? que son buffer, de la marca Gladden, debajo del asiento, medios, que van aquí, también de la marca Gladden, y en este caso, hemos pedido a origen, las rejillas de Hartmann, para mantener totalmente la estética, al final, estamos hablando de unas rejillas, que las podemos conseguir, a nuestro precio, en unos 60 euros, ¿vale? Pues, simplemente, 60 euros por rejilla, y dejamos la estética del coche de origen, y ubicamos en ese hueco, el Twitter, en el caso del Mini, al pedir la rejilla de origen, viene un poco direccionada, a nuestros oídos, de esta manera, vamos a conseguir, unos matices, en voces, y en agudos, mucho más definidos, y todo esto, movido por el motor, como siempre os he dicho, de la marca Mosconi, un amplificador, que va oculto, siempre intentamos respetar, respetar, perdón, toda la estética del coche de origen, no nos gustan cachivaches, por ahí tirados, va oculto, en la parte de atrás, en los asientos traseros, con su cajeado, bien anclado, bien sujeto, para que no sufra, ningún tipo de impacto, todo el cableado, como los que nos seguís, estáis acostumbrados a ver, que en el detalle, está la excelencia, y en este caso, el detalle es de Madrid Audio, y ahora sin más, vamos a escuchar, la canción que sabéis, que me encanta, vamos a ello, ¡espectáculo! ¡La música! ¡Vive, vive, vive la experiencia Madrid Audio, señores, señoras, señoritas, realmente lo que intentamos transmitir, es una experiencia, y el buen hacer de las cosas, si eso es lo que os gusta, os esperamos.